Lo que pretendemos es darles apoyo para que muchos de ellos, en momentos iniciales, pueda servirles de impulso para ir adelante. Haber ganado el laboratorio para laboratorios Necenti supone un paso más en ese proceso de consolidación como empresa en el mercado de la biotecnología y de la biomedicina. Artexbiotec es una empresa pequeña y el tener aquí un espacio en el parque nos ayuda mucho porque aparte de proporcionarnos la infraestructura, nos permite contactar con mucha gente de nuestro ámbito que nos resulta de gran utilidad. Nosotros lo que queremos es conectar esas dos partes del público joven y todo el ámbito de costura a nivel más local y barrial y tal. El capital humano que hay aquí es de alto valor para nosotros porque no deja de ser una masa de gente que se está moviendo para conseguir objetivos que en realidad muchas veces tienen un alto contenido social, pero además hay detrás mucho conocimiento.